Semana muy triste para los coleccionistas de cómics y es que en próximos días solamente llegaría un título. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de cómics y hoy traigo para ti el checklist de los títulos que podrás encontrar la próxima semana en puestos de revista y claro, tiendas departamentales. Como te lo he mencionado al inicio de este video solamente contaremos con un título que será parte de la colección definitiva de Salvat por parte de Marvel Comics. Y es que esta nueva edición nos presentaría Planeta Hulk parte 1, un título que ya se publicó anteriormente por parte de Smash, de hecho se ha publicado varias veces y lo interesante es que ahora Smash está republicando lo que ya está publicando Salvat. No sé si es curioso, no sé si es irónico, no sé cómo definirlo, pero no sé qué piensa Smash al intentar convencer a la gente de que su edición puede ser mejor que la colección definitiva de Salvat, que tiene un empastado increíble que puedes acompletar un mega póster y bueno, es una edición de lujo, pero es lo que se va a publicar, esta semana llega muy pobre, pero la próxima semana, o sea dentro de 15 días, tendremos el relanzamiento de True Joker pero con una edición GLOW, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el empastado va a brillar en la oscuridad y se ve muy, muy chulo, en serio, tienes que comprarlo, yo por eso no compré edición pasada, no compré la exclusiva de Smash, no, me estoy esperando a ver esta edición GLOW y por fin tenerla en mis manos. Y literal, esos son todos los títulos que tendremos a partir del día martes en puestos de revista y claro, tiendas departamentales, te recuerdo que el día martes estaremos haciendo la revisión de la nueva edición de Salvat, que vaya en serio, el póster está tomando muy buena forma, próximamente estaré compartiendo en redes sociales cómo se ve, cómo se aprecia este arte de Gabriel de Loto, y ya lo sabes, recuerda suscribirte al canal porque estamos trabajando muy duro por ustedes. Muchas gracias por ver este video, aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, también no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!